Hola Mar, buenas tardes, buenas tardes, doctor Giorgio Gabriel, el maestro desde Puerto Rico. Buenas noches para Mar, la protagonista del día de hoy, el Instituto de Hermocosmética Española nos honra, licenciada María del Mar Muñoz, así que bienvenida, ya dentro de poco la vamos a llamar. Bienvenida, García González América, día de donde nos contacta, bienvenida hoy, buenas noches para la protagonista, la licenciada María del Mar Muñoz, del Instituto de Hermocosmética Española, que nos honra con su visita en la noche española y en el día en el continente americano. Bueno, díganos de donde nos contacta García González América, bienvenidos todos, cuéntenle a sus amigos que hoy la licenciada María del Mar Muñoz va a hablar de un tema muy, muy importante que tiene que ver en la vida diaria, sobre todo para aquellos que tengan pacientes familiares que estén dentro del trastorno de pecto autista, ¿no? Pero también para todo el resto de las personas que estamos expuestas a muchos tóxicos. Bueno, en la doble jornada, pues ayer tuvimos al doctor Juan José Rosales, el PHD, hablando de COVID-Sistema Inmune, en la segunda parte, coméntenos qué les pareció el live de ayer, que está en la cuenta de Arroba Doctor Ítalo, y también en el canal de YouTube del Doctor Ítalo. Ahí tienen los videos de todos los contenidos que hemos realizado hasta la fecha, con información valiosa, validada científicamente. Bienvenida a Marilia M. Mendoza, sé que nos ha acompañado en los otros live, díganos de dónde nos contacta. Cuéntenos qué les pareció el live de ayer con el doctor Juan José Rosales. El tema de hoy es muy importante, cosmética y salud. Estamos expuestos a tóxicos y sobre todo las damas, los bebés, las embarazadas, a tóxicos en los cosméticos diarios. Coméntenle a sus familiares y amigos que este tema es de su interés. La licenciada María del Mar Muñoz está titulada en Cosmetología Natural y Formulación de la Universidad Juan Carlos I de Madrid en el 2017. Igualmente está titulada en Cuidados de la Piel en Embarazo y Lactancia, Cosmética Capilar, Higiene. Está titulada en Masaje Facial, Corporal y de Pies. Actualmente está cursando Naturopatía y su especialidad es el cuidado de la piel en personas con enfermedades. Ella ha estado en la Escuela de Cosmética Victoria Moradel y en el Instituto de Dermocosmética Española. Así que nos honró hoy con su visita. Sabe mucho del tema. Van a ver una serie de lives sobre los cosméticos. Por citarles pues algunos en el estado de California que son muy cuidadosos. Recuerdo que en el consultorio de mi padre que está aquí presente se comentaba del champú Johnson. Se veía que en el estado de California había encontrado un producto carcinogénico en el champú Johnson en el estado de California que la empresa de Johnson & Johnson se veía retirada, obligada a retirar. Bienvenida a Díaz Narea que creo que es paciente de la consulta. Karencita 200003, bienvenidos todos. Díganos de dónde nos contactan. Hoy el tema muy interesante, cosmética y salud. ¿Sabían ustedes la cantidad de productos tóxicos que se encuentran dentro de los productos cosméticos para niños embarazados o de todos aquellos que tienen? Muchas gracias Karencita. Amén. ¿Dónde nos contacta? Díaz Narea también creo que está en Caracas, Venezuela. La cantidad de productos tóxicos que están en los productos cosméticos para niños embarazados. Y es que desde que nacemos estamos expuestos a los tóxicos. La mamá embarazada en promedio a través del cordón umbilical, cuando se hace una muestra de sangre de cordón umbilical, se detectan 256 productos químicos en la sangre promedio del cordón umbilical de un bebé. Imagínense ustedes. Desde New Jersey, Clifton. Ok, el estado entonces de Nueva York. Bienvenida, bienvenida. Coméntenle a sus amigos este tema es de interés para todo el que tenga una mamá embarazada, una mamá que esté dando pecho, una mamá que tenga recién nacido, que tenga hijos pequeños. Entonces, ok, la señora Karencita me dice que, claro, tiene un hijo dentro del espectro autista y hay que disminuir la carga tóxica, como dice el doctor Andrés Marcano Tujillo. Pochotole, bienvenido. Creo que es el Alberto Toledano, ¿verdad? Desde Nueva York, bienvenido. Movío de mi hija, Salí Gabriele. Bienvenido. Sí, este tema es muy importante, cosmética y salud, la cantidad de productos tóxicos que por alguna razón que no comprendemos de las agencias regulatorias aparece en los productos porque están en niveles que son considerados pequeños, pero que no deberían estar allí porque son tóxicos. Ok, es paciente del doctor Marcano, el hijo de la señora Karencita. El doctor Marcano, una persona excelente, con gran profesionalismo, gran ética. Les comentaba que el tema de hoy, entonces, es cosmética y salud. La licenciada María del Mar Muñoz, que viene del Instituto de Dermocosmética Española. Ya dentro de muy pocos instantes vamos a contactar a nuestra invitada, que sabe muchísimo del tema. Bienvenidos todos los que están ingresando. Brain, GRR, díganos de dónde se contactan. Fiorella Rodríguez, paciente allá en Caracas, Venezuela, bienvenida. Yadi.05, bienvenida, díganos de dónde se contactan. El tema de hoy es bien interesante por la exposición a los productos tóxicos que se encuentren en los cosméticos, sobre todo en las damas, en el maquillaje, en la pintura de uñas, en el champú para niños. Hay que reducir la carga tóxica que tenemos día a día y sobre todo en nuestros niños, en las embarazadas, en las que dan pecho, pero también en aquellas personas que tienen cáncer o han sufrido cáncer, porque todo esto es un conjunto de cosas contribuyentes. En muy pocos instantes vamos a contactar ya a nuestra invitada, 3 de la tarde, 3 en punto, aquí en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a contactar con Madrid, España, donde son las 21 horas 9 de la noche, con la licenciada María del Mar Muñoz. Ya la vamos a llamar. A ella la llamamos Mar. Y ella tiene, hace consultas con pacientes de todas partes del mundo, inclusive con personas que están aquí. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Nos escuchan todos bien? Por favor, indíquennos el público presente, bienvenido. Vamos a hablar con la licenciada María del Mar Muñoz, egresada de la Escuela de Cosmética Victoria Moradel y el Instituto Hermocosmética Española. Es un honor tenerte, Mar. ¿Puedes contarnos un poco cómo llegaste a este camino? Pues, a ver, para resumir un poco, yo llegué aquí, bueno, aquí, a donde estoy hoy realmente, cuando empecé a enfermar, realmente, cuando caí enferma. Y después de mucho indagar el por qué había, de un día para otro, empiezo a encontrarme mal, dolor de jaquecas, malestar digestivo, pues un montón de dolencias que yo no tenía. Yo me consideraba una persona sana y que nunca había tenido ningún tipo de problema de salud. Y, de repente, me encuentro fatal, fatal. Entonces, empiezo a investigar, empiezo a mirar y veo, pues, que, a ver, no solamente todos los problemas viven derivados, lógicamente, de lo que utilizamos, pero que la gran mayoría de cosas que estaba utilizando yo en ese momento tenían muchísimos componentes tóxicos. Entonces, bueno, me empezó a interesar este tema muchísimo, ya no solamente para tratar mis problemas de salud, sino para saber por qué habían aparecido. y me puse a estudiar. Entonces, yo siempre he sido una persona que se ha cuidado mucho, la piel la he cuidado mucho, no a nivel estético como tal, pero sí a nivel de salud. Pero cuando empiezo a estudiar me di cuenta de que realmente no sabemos nada. O sea, no sabemos realmente lo importante que es la piel, lo importante que es lo que ponemos en ella, cómo afecta nuestra salud. Desde, prácticamente, desde que estamos en el vientre materno, pues, bueno, la verdad es que empecé por poco y, al final, pues, voy enganchando un curso con otro y aún hoy sigo estudiando, lógicamente. Sí, realmente no tenemos conciencia en la vida diaria a lo que estamos expuestos, de la cantidad de productos tóxicos. Les decía a la audiencia que estudios de muestras de sangre de cordón umbilical de bebé recién nacido han detectado en promedio hasta 256 productos químicos transferidos por la madre desde el embarazo a través del cordón umbilical al bebé que nace. Desde que nacemos estamos expuestos a los productos tóxicos y, sobre todo, los padres de la comunidad de trastorno aspecto autista que nos escuchan. Este programa es importante. Vamos a tener una serie de lives también para todos ustedes donde, con el conocimiento de María del Mar, de Mar, a quien cariñosamente le decimos Mar, vamos a conocer más sobre este tema y educar que es el propósito. Pero, precisamente, Mar, si nos podías decir al público qué es un cosmético, son todos los cosméticos iguales, ¿qué es la diferencia? A ver, yo, un cosmético para mí, y creo que debería de ser así para todo el mundo, es un producto que nosotros utilizamos para cuidar nuestra piel. Eso es súper importante, es decir, no para ponernos más guapos, más bonitos, más hermosos, ni para resaltar esa belleza, ¿no? Yo creo que un cosmético debe de ser un producto que utilicemos para cuidarnos. Al igual que comemos un tipo de alimento o hacemos ciertos hábitos de vida, yo creo que un cosmético debe de ser eso, enfocado a cuidar nuestra piel, nuestro cabello. Entonces, si somos conscientes de eso, es decir, si empezamos a ver a un cosmético como lo que es, como algo que cuida de nosotros, entonces es cuando empezaremos a valorar más qué es lo que ponemos en nuestra piel, ¿vale? O sea, un cosmético no puede ser simplemente algo que nos ponemos para aparentar algo a lo mejor que no somos o para simplemente, pues eso, o sea, maquillarnos o resaltar esa belleza. La belleza va a venir cuando la salud esté bien. Si nosotros somos personas que tenemos salud interior, se va a reflejar en la piel. Entonces, realmente no necesitaríamos utilizar nada para embellecer esa piel. Esa piel va a estar bella por sí sola. Claro. Y también que hay un conjunto de cosas que detienen también la salud de la piel, como es el intestino. Hablamos en los likes pasados de las bacterias, de la comunidad de bacterias intestinales que tienen una relación con la piel, esa comunidad de bacterias buenas, que es la microbiota. Lo hablamos también en la microbiota y autismo con el doctor Andrés Marcano Trujillo. ¿Qué se considera un cosmético? ¿Qué productos pueden ser considerados cosméticos? Pues los cosméticos están desde lo que nos ponemos, por ejemplo, como maquillajes, por ejemplo, simplemente un maquillaje, desde una crema corporal para hidratar el cuerpo, para nutrir el cuerpo, una crema para la cara. Cosméticos ya al final es incluso productos de higiene, es decir, lo que utilizamos para lavarnos el pelo, lavarnos el cuerpo, para los desodorantes. O sea, todo más o menos se engloba en un producto cosmético. Todo lo que... Y esos cosméticos, Marc, pueden contener ingredientes tóxicos para la salud. Sí, a ver. No voy a ser mala, no voy a tachar de malo a todo, ¿no? Pero realmente prácticamente el 90% de la cosmética convencional y de productos de higiene que se venden en el mercado son tóxicos, todos. O sea, el 90% tienen algún componente tóxico. Los únicos que no... se salvan un poco de esa lista es la cosmética natural. Pero una cosmética natural no significa que no sea mala, o sea, no sea mala. Es decir, también hay que saber qué tipo de cosmética natural comprar. Es decir, para asegurarnos de que compramos un producto que no contenga tóxicos, tenemos que descartar desde primera la cosmética convencional. Toda la cosmética que es vendida en un supermercado, en una gran superficie, que además tiene precios muy económicos, o que, no sé, que lo encontramos en cualquier sitio, por decirlo así, es una cosmética que no deberíamos utilizar. Para nada. Asegurarnos de comprar una cosmética ecológica que tenga sus sellos, una cosmética que esté certificada. Es lo más seguro que podemos hacer a la hora de comprar y por lo menos saber que estamos invirtiendo el dinero en un producto que no nos va a hacer daño. Es súper importante. Es muy importante. Y si son tóxicos, ¿por qué se permite, por qué se aprueba su uso en la formulación? ¿Y por qué se venden? ¿Por qué se comercializan si son tóxicos? ¿Qué pasa con las agencias regulatorias de cada gobierno? Aquí voy a ser como soy yo, que soy muy clara, y realmente no tengo, o sea, no me caso con nadie. Es decir, o sea, a mí ni me pagan ni me dejan de pagar. Yo simplemente soy muy clara con todo lo que he ido averiguando, con todo lo que he ido estudiando. Realmente, cuando se permite, la ley permite este tipo de ingredientes en la cosmética o en los productos de higiene o incluso en la alimentación, vamos a poner, es decir, todo está muy vinculado, realmente lo que hay detrás es un beneficio económico, sobre todo. Es decir, ¿qué pasa? Yo siempre digo la frase de donde está la ley está la trampa. Todos los productos que tienen ingredientes tóxicos que el fabricante como tal, yo he contactado con fabricantes para que me explicaran un poco el este, y lo que hacen es que ponen ese ingrediente en la mínima cantidad para que nuestro organismo no sea tóxico, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Que nosotros no solamente utilizamos ese producto una vez al día, o solamente utilizamos ese producto y nada más. No, nosotros durante el día utilizamos un montón de productos, nosotros los utilizamos a diario durante todos los días, entonces, sí que estamos expuestos. Es decir, lo que en el producto nos pone es que si usamos solamente ese producto, solo, no nos va a pasar nada. Pero el problema está en que nosotros lo vamos a utilizar muchas veces. Ahí es donde está la trampa. Es decir, lo compramos pensando que es seguro, pero realmente no lo es. ¿Y cómo podemos reconocer, Mar, que existen tóxicos en un cosmético? Pues, a ver, yo, lo más fácil para que, hasta que, a ver, es difícil saberlo, porque realmente si no tienes conocimientos en formulación, incluso en química, o, pues, como en mi caso, por ejemplo, que estudia diferentes, pues eso, problemas de piel o problemas de salud y esas cosas, realmente es muy complicado, porque casi todos los ingredientes se vienen en un idioma que nosotros no entendemos, casi todos son en latín, en inglés, abreviaturas con siglas, que realmente una persona de pie, o sea, una persona normal y corriente, que no tenga unos estudios de este tipo, no lo va a saber. Entonces, la forma más sencilla de, por lo menos, evitar al máximo toda esa carga de tóxicos o un producto malo, es irnos a lo más sencillo, es decir, contra menos ingredientes tenga, muchísimo mejor. O sea, cuando nosotros vamos al supermercado o a una tienda, o a un... y cogemos un producto y leemos el INSI, que es el etiquetado, lo que viene por detrás, y vemos un montón de productos, de ingredientes, ese producto ya es mejor descartarlo, ¿vale? Que a lo mejor no tiene... no es malo del todo, ¿no? Pero no necesitamos tantas cosas, ¿vale? ¿Qué significa el INSI, Mar, disculpa, para los que nos están escuchando? El INSI lo que te viene a decir es el listado de ingredientes que tiene ese producto, al completo. Pero eso es en España, es un instituto regulatorio en España. Claro, sí, depende del país, lo nombran de una manera, en España y en algunos otros países, se llama INSI, que es una nomenclatura, que lo que hace es, es el listado de ingredientes que tiene ese producto, sencillamente. Entonces, ahí es donde los tiene que poner, además, por ley, tienen que ponerte todos los ingredientes que tienen y la dosificación que tiene cada uno. El problema es que la mayoría de las marcas cosméticas, de los productores de cosméticos, no son muy claros a la hora de poner la dosificación o la cantidad que tiene ese producto. Y luego, otro error que se comete también a la hora de poner un INSI, por ejemplo, es que siempre que nosotros vayamos a comprar, si vemos los que están en primer lugar del etiquetado, los que vienen en principio, son los que en mayor cantidad, mayor concentración tiene ese producto, ¿vale? Ahí deberían de estar siempre los principios activos. O sea, realmente, si nosotros empezamos a leer un producto y lo primero que vemos son conservantes, emulsionantes, fragancias, todo ese tipo de sustancias, realmente nos está diciendo que ese producto realmente está lleno de tóxicos por todos los sitios, que no tiene prácticamente principio activo. Entonces, es muy importante que nos aseguremos de que desde al principio del listado de ingredientes están sobre todo, pues puede estar el agua, puede estar un aloe vera, puede estar un hidrolato floral, esos son ingredientes muy buenos, ¿vale? Y siempre y cuando el agua, que es un tema que trataremos, supongo, sea un agua que no contenga metales pesados porque hay productos que sí en la composición del agua tienen metales pesados. Punto importante para la comunidad de padres del trastorno en el aspecto autista, sobre todo el hecho de los metales pesados para disminuir la carga tóxica. Hablando precisamente de la carga tóxica, ¿tú nos podrías nombrar las principales categorías de productos tóxicos que podemos encontrar en un cosmético? Esto, si me permites, lo voy a leer porque realmente quiero que la gente sepa todos los productos que pueden llegar a encontrar y como son nombres muy concretos no quiero dejarme ninguno. Tenemos desde, vamos a poner desde los primeros que son los talatos, que son los más, los más conocidos por decirlo de alguna manera, tenemos el bisfenol A y ahí quiero hacer un inciso. El bisfenol A está ya prohibido, es decir, no se puede utilizar en ningún producto cosmético, ¿vale? O de higiene. Pero tenemos sus pequeños hermanitos que los llaman así que son el bisfenol B, el Z y el F. ¿Qué quiere decir esto? Que en un producto te puedes no encontrar el bisfenol A porque está prohibido, pero sí te puedes encontrar las otras letras, el A, el B, la Z y la F. Esto es disfrutado. Y perdón que te interrumpa, Mar, te he hecho el bisfenol A está en las botellas de plástico. Hay botellas de plástico y si una persona deja en su carro una botella de agua mineral en el sol se va a liberar bisfenol A y entiendo que después tú nos vas a explicar que son disruptores endocrinos, ¿no? Después tú nos vas a explicar. Sí, sí, luego se explicó a qué afectan o qué es lo que tienen. Pero perdón, adelante con la lista, nos hablaste de eftalatos, bisfenol A, bisfenol B, Z y S. están las parafinas que, bueno, sobre todo son parafinas floradas de cadena corta, los tintes azoicos que son los que se utilizan para dar color al producto o para... El amonio. El amonio, sí. Luego están los hidrocarburos cromáticos, los metales pesados, súper importante también, eso es un... están prácticamente casi todos los cosméticos. Están los parabenos que para que toda la gente lo sepa, los parabenos que son tan nombrados cuando te ponen un producto libre de parabeno. Libre de parabeno. Los parabenos son los conservantes, es lo que utilizan las fábricas o los fabricantes para conservar el producto. ¿Qué pasa con el tema de los parabenos? Que dentro de esos parabenos podemos encontrar diferentes de mayor a menor toxicidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto es lo que más puede dañarlos, ¿vale? El tema de los parabenos son los que más problemas de salud puede causar, desde cáncer, entonces endocrinos, un montón de cosas que ya hablaré un poquito más adelante. Había lo que he escuchado a veces que hice, bueno, la mayoría de los champúes tienen laurilsulfato de sodio, otros tienen el polietilenglicol, perdón que te interrumpa, adelante. No, no, tranquilo, no hay ningún problema. Sí, no dejan, o sea, yo digo, dentro de eso que estás comentando, están dentro de los parabenos, son conservantes, ¿vale? El parabeno es, como decirte, lo que lo engloba todo en general, pero luego tienen un montón de nombres que no dejan de ser lo mismo, parabeno, que realmente cuando tú no lo sabes, no conoces esos nombres, tú ves que no te pone parabeno y dices, bueno, pues no tiene, pues lo compro. Pero tienen otras sustancias que son lo mismo que un parabeno y hacen el mismo daño. Y es posible que diga libre de parabenos y tenga un producto equivalente a parabenos. O sea, que el fabricante le busca la vuelta, le busca la trampa. Le busca la vuelta. por ejemplo, hay un parabeno que se utiliza mucho incluso en cosmética natural, lo he visto, que es el, lo voy a leer, es el penoxietanol, ¿vale? Fenoxi, fenoxietanol. Sí, fenoxietanol. Es un parabeno, no deja de ser un parabeno, que es un conservante que se utiliza y ese, por ejemplo, es profundamente irritante. O sea, ese si lo utilizamos causa efectos a nivel de piel que irritan muchísimo. No solamente piel, es decir, mucosas, la piel no deja de ser, o sea, la nariz, a través de la boca, a través de la piel, a través incluso de, por ejemplo, se han encontrado ese tipo de conservantes en productos del cuidado del bebé que lo estamos poniendo en sus genitales, realmente. Entonces, un genital no deja de ser una mucosa también, realmente lo está absorbiendo. Exacto, precisamente hablando de los bebés, los productos cosméticos que son formulados para los bebés y las embarazadas son seguros. No, realmente, como siempre digo, cualquier producto que no sea certificado ecológico, yo no lo pondría en ninguna mamá embarazada ni ningún bebé, ni incluso antes de quedarse embarazada. Yo eso lo miraría mucho, o sea, realmente lo que más me preocupa a mí y es algo que realmente donde más me dediqué a estudiar, donde más he profundizado, donde más me quise, le puse más interés es en la cosmética, en el cuidado en el embarazo y en la lactancia y en el cuidado del bebé. porque donde más vulnerables somos, donde más expuestos estamos es en esa etapa, la etapa del embarazo y la etapa del bebé. Y es triste, por ejemplo, porque la mamá durante el embarazo o antes del embarazo puede estar utilizando un montón de productos que realmente están generando tóxicos en su organismo, pero llega el momento del parto que la mamá se libera de todos esos tóxicos. Es decir, cuando la mamá dé a luz pasa al bebé todos esos tóxicos. Es una manera que tiene la mamá de limpiarse tristemente y llamativamente es así. O sea, que realmente cuando queremos ser mamás o queremos quedarnos embarazadas previamente deberíamos empezar a mirar qué ponemos en nuestra piel. Es muy importante porque... Esa parte, Mar, ¿sientes tú que los dermatólogos, los ginecostétricos, los médicos en general estamos conscientes de la toxicidad que hay en los productos químicos que nuestros pacientes utilizan a diario? No. Los pediatras. Realmente no. Mira, hay un ejemplo muy claro. Hay productos para el cuidado de la dermatitis atópica, por ejemplo, para el eczema, la psoriasis, todo tipo de dolencias de la piel, de patologías de la piel, que, por ejemplo, son causadas concretamente por un tipo de... A ver si lo leo porque lo tengo aquí. son causadas por un tipo de conservante, realmente, como el parabeno, pero tiene otro nombre diferente. Bueno, pues ese producto que realmente está asociado con una dermatitis atópica, con una psoriasis o con uno... con los eczemas, bueno, pues en la mayoría de cremas que te recetan los dermatólogos y los médicos contienen ese propio tóxico en la crema. es decir, te están aplicando un producto que te está generando esa dermatitis atópica. O sea, ¿cómo puede ser que a ti te den una crema para curar esa dermatitis o para tratar esa dermatitis y a su vez contenga el ingrediente que te la ha causado? Y realmente es recetada por dermatólogos. O sea, yo creo que ha llegado un punto en el que deberíamos de ser mucho más serio a nivel incluso de profesionales de la salud. Yo no soy médico porque no lo soy ni, vamos, ni pretendo decir que lo soy cuando no lo soy. Sí, soy titulada en varios aspectos pero no soy médico. Pero realmente yo sí me atrevería a decir que yo sí me considero un profesional de la salud porque yo sí me miro, yo sí investigo, yo sí sigo estudiando, yo sí que me sigo formando. Pero realmente la mayoría de los médicos de hoy en día no se molestan en seguir estudiando, no se molestan en seguir formándose. La vida cambia, las cosas van evolucionando y la salud también tiene que evolucionar. y creo que los médicos no tienen tiempo, yo lo digo por experiencia propia, no tienen tiempo para revisar los estudios que le envían y mucho también la industria farmacéutica también enamora, también endulza y pues no digo que son todos pero realmente no hay una no está todo enfocado en materia de la salud sino en materia de negocio, ¿verdad? Sí, y la industria farmacéutica es una de las industrias más fuertes y poderosas del mundo, ¿no? Pero también te quería preguntar el agua con el que se preparan las formulaciones para los cosméticos están libres de metales pesados sobre todo para aquí la población, la comunidad de padres de trastorno respecto de autistas y aquí el doctor Andrés Marcano Trujillo que le damos la bienvenida que está en este live escuchándote. Pues mira, realmente ahí el problema está en que nosotros no lo vamos a saber nunca porque realmente a ti cuando en un ingrediente en un INCI en el estado de ingredientes que te pone la palabra agua no te van a poner agua libre de metales, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aunque sea un agua destilada es un agua que está tratada. El agua tratada, todo tipo de agua tratada la tratan con conservantes, con productos que la hacen pues que no tenga bacterias, que no nos, entre comillas, y digo entre comillas, que no perjudique nuestra salud, pero realmente cuando nosotros estamos tratando con ese tipo de tratamiento al agua o a un producto que es para que no nos genere ningún daño a nivel bacteriano, es decir, que no se estropee o que no nos dañe la piel en ese aspecto, por otro lado nos está haciendo daño porque está conteniendo una serie de ingredientes que sí que son tóxicos como entre ellos los metales pesados. Yo te diría que para asegurarnos de que el producto como tal no contiene agua con metales pesados que intentemos buscar cosméticos que tengan aloe vera, hidrolatos florales porque es una manera más segura de que de que no lo contengan, ¿vale? De que no contengan metales pesados. Y que también inclusive en la formulación de los productos para niños, los árabes para la tos, los analgésicos, los antipiréticos, el agua con el cual se realiza debería estar certificada libre sobre todo para la comunidad de niños más sensibles de trastorno en el espectro autista libre de metales pesados, de níquel, cromo, cadmio, plomo, ¿verdad? Este mercurio que hablamos con el doctor Andrés Marcano Trujillo en el live tan interesante con él de la neurotoxicidad del mercurio y del aluminio. Precisamente el aluminio está presente, lo conversábamos antes, Mar, y las damas que están aquí presentes, los caballeros, los desodorantes. ¿Es normal utilizar un antisudoral? ¿Es fisiológicamente aconsejable? ¿Está involucrado eso en la génesis de cánceres de mama de las mujeres? Sí, a ver, lo primero que voy a decir es que no deberíamos poner un producto, o sea, un desodorante que nos quite la función de eliminar el sudor. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando un producto antitranspirante, estamos legándole a nuestro cuerpo la manera que tiene de desintoxicarse, ¿vale? Nosotros eliminamos toxinas a través del sudor, a través de la piel, de las glándulas sudoríparas, incluso de las glándulas glándulas sebáceas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros taponamos esa salida, estamos obstaculizando la salida de esos tóxicos. Entonces, esos tóxicos se van a quedar dentro de nuestro organismo. O sea, es como si nosotros pusiéramos un tapón a la salida que tenemos de eliminar, ¿vale? es acá. O sea, el cuerpo es sabio, nuestro organismo es sabio. Si tenemos una salud buena. Claro, no es normal de una cañería tapar la salida porque todo eso se va acumulando. He visto que hay estudios en ratones donde el aluminio de los desodorantes está involucrado en la génesis del cáncer de mama. Claro, no sé si hay otros estudios al respecto, ¿no? porque no he profundizado tanto, pero el cloridóxido de aluminio está presente en la formulación de la gran mayoría de los desodorantes convencionales. Yo te enseñaba a ti misma el desodorante que yo utilizo que es de aceites esenciales y tú me decías que inclusive tenía algunos productos que irritaban a la piel como el EDTA. No somos conscientes de los productos químicos que nos inundan en la formulación de productos cosméticos inclusive en los productos para la salud. Sí, si no, realmente no. Realmente el problema está en que la industria cosmética es tan grande, es tan enorme e incluso junta con la industria de la farmacéutica porque realmente hay productos que los podemos comprar en la farmacia que pensamos que por ser de la farmacia son mucho más seguros y realmente no lo son, ¿vale? No nos asegura que ese producto no contenga ningún tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona normal, una persona que no tenga este tipo de estudios, como he dicho antes, es incapaz de llegar a saber los componentes tóxicos que puede tener un cosmético. Incapaz. O sea, realmente yo que sé de formulación y que sé de química, muchas veces soy incapaz de reconocer algún ingrediente porque también son muy listos. la industria cosmética lo que hace es cambiar de vez en cuando los nombres por otros diferentes pero que al final es el mismo producto. Como te he comentado antes, el problema de los parabenos. Si pusieran parabeno como tal, diríamos, vale, no lo pone, pues ya está, no lo tiene, ¿no? Entonces, que realmente utilizan otras palabras que es lo mismo, exactamente igual, hacen el mismo daño, pero una persona se encuentra con ella y dice, pero esto no es tóxico, ¿no? Yo enseñaba en la promoción un jabón que había, el líquido que había comprado mi mamá y te enseñaba que en inglés decía orange basil, ¿verdad? Que decía naranja, albahaca, pero en letras pequeñitas debajo en la etiqueta frontal decía scented, o sea, con aroma A. Cuando voy a revisar la etiqueta no había ni naranja ni albahaca, sino toda una serie de productos químicos que lo conversé contigo y sabemos que son tóxicos. También quería comentar, siempre me he molestado y me disculpan las damas aquí presentes, el olor fuerte de las pinturas de uña, soy alérgico y considero que al inhalarse por mucho tiempo son dañinas, pero ¿contiene sustancias tóxicas la pintura de uñas, Mar? Sí, sí, es uno de los cosméticos que más sustancias tóxicas contiene, la laca de uñas, el que más. O sea, realmente los labiales, los productos que se ponen en los labios, los maquillajes y sobre todo las lacas de uñas es los que mayor concentración de tóxicos tienen. ¿Y estos productos que son las lacas para uñas orgánicos realmente son sanos o más beneficiosos? A ver, no hay ninguna ninguna laca de uñas todavía en el mercado que esté libre completamente de tóxicos, no la hay, no la hay. En cosmética natural, por ejemplo, yo que formulo cosmética y hago cosmética, sí que encuentro, he encontrado unas bases de uñas que son incoloras, es decir, es la base y yo a eso le añado los pigmentos y consigo hacer un pintaguñas. Esta base está libre de tóxicos en un 98%, ¿qué quiere decir? Que un 2% sí que es sí que es tóxico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo y muy importante es no pintarnos las uñas a diario, o sea, no llevar siempre las uñas pintadas, dejar descansar esa uña para que nuestro organismo sea capaz de eliminar ese tóxico, ¿vale? Y sobre todo y muy importante, no pintemos las uñas a los niños. Importantísimo. ¿Por qué? Nosotros los adultos, nuestro organismo es un organismo que ya está preparado, es un organismo que está formado completamente y tenemos la capacidad, si estamos sanos, lógicamente, de eliminar esas toxinas. Pero cuando se los ponemos en un niño, en un cuerpo de un niño, ese organismo, el organismo de un niño, es un organismo que se está formando todavía, es mucho más vulnerable y no tiene la capacidad de destoxificación que tiene un adulto. Con lo cual, si nosotros desde pequeños les estamos poniendo tóxicos en las uñas, en la piel, en cualquier parte del cuerpo, ya les vamos a acumular un montón de tóxicos que no van a poder eliminar. ¿Vale? Entre los tóxicos, claro, al inhalarlo, hablaste de aldeídos, son potencialmente carcinogénicos los productos con los que se formulan las pinturas de uñas. Claro, realmente, realmente, no solamente cuando nos los ponemos, lógicamente en la uña como tal, que lo absorbemos, o sea, a través de la cutícula que es la parte blanda de la uña, nosotros absorbemos ese producto. Pero, realmente, cuando lo estamos oliendo, lo que estamos haciendo a nivel del olfato, por decirlo así, no es tanto que sea tóxico como tal, pero lo que estamos haciendo es alterar el sentido del olfato. Es decir, nosotros estamos engañando a nuestro cerebro, ¿vale? estamos alterando ese sentido que tenemos. Es decir, en la nariz no está el sentido, el sentido está en el cerebro. El cerebro es el encargado de decirle a la nariz que tiene que verlo. La parte frontal, los receptores olfativos que están en la parte frontal del cerebro. Nosotros, cuando utilizamos un producto que tenga un componente tóxico y lo estamos inhalando, lo que estamos diciéndole, lo que estamos haciendo es diciéndole al cerebro y además si lo usamos a diario, que ese producto no es dañino, no pasa nada por utilizarlo. ¿Qué pasa? Que un día tras otro, un olor tras otro, porque no solamente están las lacas de uñas, está en los ambientadores, está en los perfumes, está en un montón de productos, por ejemplo, de la limpieza del hogar, con lo que fregamos los suelos, con lo que fregamos los platos, con lo que lavamos la ropa, los suavizantes, todos esos productos contienen perfumes, fragancias sintéticas, que lo que están haciendo es, aparte de dañar nuestra piel, lógicamente cuando lo ponemos, es alterar el sentido del olfato, estamos alterando. Inclusive la ropa que viene muchas veces de algodón, los cultivos de algodón son los que se llaman transgénicos, han sido rociados con el pesticida que nombró el doctor Andy Marcano Trujillo, el glifosato, conocido en Estados Unidos como el Round Up, mi papá sabe porque le he dicho que a veces cuando se rocía la hierba mala en el jardín, usan aquí mucho el Round Up y eso va en toda la cadena, va al agua y se transmite a toda la ecología y a toda la cadena. Sabemos de muchos niños que están dentro del cantórno respecto a autistas, se hizo un estudio en California donde las madres que estaban a menos de un kilómetro, o una milla, perdón, de exposición de fuentes con el Round Up con glifosato, subieron el riesgo de, tuvieron niños en el trastorno respecto a autistas, es por la exposición también ambiental de la madre a la cantidad de productos tóxicos donde está el lado cosmético que estamos hablando el día de hoy. Pero en general, Mar, la etiqueta, la parte frontal de un producto como el que comenté, dice la verdad, corresponde con la formulación de ingredientes, ¿por qué se permite eso? Pues mira, el problema sobre todo está en que cada vez la industria es muy lista, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cada vez las personas se preocupan más lógicamente por el cuidado de su salud, el cuidado de su piel. Entonces, ¿qué hacen para que nosotros caigamos en la trampa? Porque no deja de ser una trampa. Ellos cogen el envase del producto, pues por ejemplo ponen que sea de color verde, que tenga flores, que tenga plantas, que te ponga natural, que te ponga bio muchas veces, incluso puede llegar a poner, que lo único que están haciendo es que nosotros al verlo, digamos, ese producto es bueno, ¿por qué? Si tiene plantas, tiene flores, tiene incluso fruta, te pone vitaminas. Sí, por ejemplo, hay un champú que las damas deben conocer y no tengo nada en contra de la marca, de ninguna de las marcas, simplemente lo que hay, Fructis Garnier, y entonces dice que tiene 95% de los productos son naturales. Claro. ¿De qué vale que la mayor parte de los productos sean naturales y si el resto basta con que uno sea muy muy tóxico para anular los beneficios de los otros? Aquí hay dos puntos, primero, y súper importante, esto que quede muy claro, que un producto sea natural no quiere decir que no sea tóxico, ¿vale? Yo supongo siempre el ejemplo, el veneno de una avispa o el veneno de una serpiente de una víbora, ¿vale? Es tóxico, ¿no? Es tóxico y sin embargo se utiliza de manera controlada lógicamente para tratar ciertos tipos de enfermedades incluso y se utiliza en ciertos productos cosméticos porque tiene un efecto rejuvenecedor, elimina las arrugas, es decir, pero en una composición muy pequeña, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que no deja de ser un producto natural, está claro, el petróleo, o sea, el petróleo es un producto natural, o sea, se extrae de la tierra, o sea, que realmente podemos decir que es natural, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea bueno, es muy dañino, o sea, muy importante, muy importante eso. Realmente, no pensamos... Muchas veces en los alimentos, y perdón que te interrumpa también, cuando vamos, vemos que una gelatina dice, sabor natural, colorante natural, entonces, pero aquí estamos hablando que de qué tipo, cuál es realmente, porque como tú dices, el petróleo es natural. Claro, por eso me refiero que realmente no basemos la compra de un producto en que ponga que es natural, no. El veneno es natural, ¿verdad? El veneno, como tú dijiste, de las avispas, de las culebras, de los escorpiones, eso es natural. Efectivamente, y luego el otro punto es que cuando te pone, por ejemplo, 95% de productos naturales, y el resto por ciento no te pone nada, ¿quién nos dice a nosotros qué es el otro 5%? ¿Dónde lo pone? No te lo pone. Por cierto, a las madres que nos escuchan, que les gusta desde bebecitos a los niñitos ponerle colonia, ponerle perfume, ¿es eso sano? Mira, habrá mamás que se enfaden conmigo, porque yo sé que hay muchas mamás que se enfaden conmigo, y así de claro. Espero que el día de mañana sus hijos me quieran, me adoren, porque no tengan ningún problema de salud. Un bebé no necesita nada, o sea, un bebé no necesita perfumes, porque por sí solo huele de maravilla. O sea, un bebé tiene la capacidad, su cuerpo, de expulsar al exterior un aroma que es suave, que es embriagador por sí solo, es decir, es que huele bien ese bebé. ¿Por qué? Porque todavía no están formadas ni siquiera, o sea, no tiene toxinas en su organismo, no tiene que eliminar. Lo que realmente produce el mal olor son las toxinas que eliminamos. Un bebé, ¿qué toxinas tiene ese bebé en su cuerpo para eliminarlo? ¿Y con qué se puede limpiar a un bebé digamos un recién nacido? Yo hace poco hice una publicación justamente sobre el cuidado del bebé, de los productos que debíamos utilizar y es muy básico. A un bebé se le debía lavar con agua, no utilizar ni siquiera jabón. Cuando utilizamos, y si que utilizáramos alguna vez un jabón tiene que ser un jabón de lo más suave posible. ¿Por qué? Cuando estamos utilizando un jabón en la piel de un bebé ya estamos alterando ese pH, ¿vale? Entonces realmente estamos alterando la barrera que tiene la piel para defenderse. Es súper importante. Y un bebé... ¿A un bebé se le puede colocar alguno de esos aceites de almendras o no es conveniente? Mira, sería por ejemplo muy sencillo hacer un baño de bebé. Le llenas la bañerita con agua templada, ni siquiera caliente o sea templada y le añades una cucharada de aceite de almendras y es el mejor baño que le podemos dar al bebé. Primero, no estamos alterando su pH y además estamos nutriendo esa piel. El aceite de almendras, a no ser que se salgan iguales frutos secos en los bebés tan pequeñitos es difícil, ¿no? Pero es de los mejores aceites que podemos utilizar en el cuidado del embarazo y en el cuidado del bebé. De hecho, un antiestrías muy bueno que debería darse cualquier mamá en la barriga, en la panza, ¿no? El mejor antiestrías o para prevenir las manchas del embarazo o que esa piel se rompa porque realmente las estrías se producen cuando la piel se rompe, ¿no? Para evitar que esa piel se rompa utilizar un aceite de mosqueta y un aceite de almendras combinado es el mejor producto que podemos utilizar en el embarazo para todo el cuerpo pero sobre todo en la zona de la tripa. Eso es súper importante. No necesitamos nada más realmente. Y un bebé simplemente con que hagamos ese baño o después del baño al secarle le apliquemos unas gotitas de aceite de almendras por todo el cuerpo es suficiente. No necesita nada más. ¿Qué te parece el aceite de coco? El aceite de coco me gusta muchísimo. Es un aceite que yo no falta en mi casa lo uso tanto a nivel alimentario como a nivel cosmético. Lo que sí quiero hacer un hincapié es que cuando compren un aceite de coco para cuidar la piel incluso en bebés lo pueden utilizar las mamás lo pueden utilizar cualquier tipo de persona que sea a nivel alimentario es decir que sea un producto que podemos comer ¿vale? de prensión así como el aceite de oliva del aceite de prensión en frío no calentado porque le quita las propiedades ¿no? Efectivamente El aceite de coco de verdad aquí mi compañera de promoción la doctora María Carmen Cameo sabe que mi papá el doctor Giorgio que usamos el aceite de coco para todo cuando los niños tenían dermatitis del pañal le indicábamos aceite de coco para las aftas las úlceras de la boca las llaguitas también la señora Angélica aquí presente una de las pacientes pues sabe que siempre indicábamos aceite de coco y es una maravilla está anticariogénico mata las bacterias virus, hongos, parásitos por la cantidad de ácido láurico y monolaurina que decíamos ayer en el live con el doctor Juan José Rosales ahora en los niños que están dentro del trastorno de espectro autista hay que reducir la carga tóxica sobre todo los que nos están escuchando ¿qué tipo de cosméticos les recomendarías a esas madres? Pues a ver yo los cuidados que tendrían de tener el embarazo sobre todo el problema está en que la mamá lógicamente cuando se queda embarazada se preocupa mucho sobre todo por la estética ¿vale? se preocupa un montón por la estética lógicamente un embarazo es una agresión que tiene la mujer a su cuerpo porque realmente el cuerpo sufre la piel sufre ¿vale? vamos a engordar de una manera bastante grande esa piel va a romperse entonces nos preocupamos mucho por ese tipo a nivel estético ¿no? ¿qué pasa? que realmente vamos a ir a un centro comercial a una farmacia incluso a comprar un producto para evitar que la piel se rompa para evitar las estrías para evitar las manchas y melasma que son las manchas que salen en el embarazo pero todos ¿puedes explicarnos qué es el melasma para los que nos están escuchando? es una es una alteración que sufre la piel por decirlo así durante el embarazo es decir o otros tipos de situaciones ¿no? pero sobre todo en el embarazo causa sobre todo es por el tema de las hormonas las hormonas están alteradas las hormonas están pues eso haciendo su trabajo en ese punto ¿no? y se producen pues una especie como de pigmentación en la piel que luego desaparece la mayoría de las ocasiones no se queda ¿no? hay veces que se queda pero no es lo más normal ¿vale? entonces realmente para evitar eso hay muchos productos que te dicen que son para evitar ese tipo de manchas para evitar las estrías ¿qué pasa? ¿dónde más aplicamos esos productos? en la zona del pecho y en la zona de la barriga de la tripa con lo cual estamos exponiendo el pecho a primero posibles cánceres porque esos productos sí que tienen tóxicos que producen cáncer y segundo que nosotros estamos ya desde que nos quedamos embarazadas estamos formando las glándulas mamarias es decir estamos ya produciendo leche realmente se está preparando cuando nosotros estamos utilizando esos productos y empezamos a dar la lactancia materna estamos pasando al bebé todos esos tipos de tóxicos que hemos estado acumulando durante el embarazo tú dijiste algo muy interesante que también se come con los cosméticos ¿verdad? porque todo lo que pasa en la sangre es equivalente a como uno está comiendo sobre todo aquí los padres de la comunidad de trastorno respecto a autista lo que usted le coloca en la piel los aceites esenciales tienen que son derivados de las plantas naturales pero no siempre tienen que ser orgánicos siempre tienen que ser orgánicos pues sabemos que pasan de la piel directamente al torrente sanguíneo porque son su estructura y su tamaño es nanométrica es muy chiquitica a ver todo 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 lo que nos ponemos en la piel pasa al torrente sanguíneo todo da igual que lo pongamos a nivel o sea yo a ver como te he comentado antes nosotros comemos de dos maneras comemos a través de la piel y a través de la boca realmente entonces ¿qué pasa? que todo lo que nos pongamos en la piel realmente lo estamos absorbiendo va a llegar a nuestro aparato digestivo a nuestro sistema digestivo ¿cuándo viene el mayor problema? si nosotros estuviéramos sano nuestro aparato digestivo nuestra microbiota estaría bien y tendría la capacidad de regular y de eliminar esas toxinas que nos están atacando esa información no debería difundirse no deberíamos los médicos los ginecostéticos los oncólogos los médicos oncólogos y creo que hay una persona de Oncosalud creo que es la amiga compañera María Belén Fuentes a quien saludamos no deberíamos tener conciencia sobre todo con los pacientes con cáncer de evitar y los padres del niño con el trastorno de aspecto autista de evitar la carga tóxica lógicamente o sea yo creo que el problema sobre todo está en que los profesionales en este caso no están formados en este en este punto es decir a mí por ejemplo como profesional de la piel de la salud de la piel y de la cosmética o de la formulación me falta la parte de la medicina pero yo soy una persona que primero me considero una profesional ¿por qué? porque voy más allá de lo que yo me he formado es decir yo que digo yo quiero cuidar la piel de las personas yo quiero tratar patologías de la piel yo no me puedo quedar sencillamente en saber si un producto es tóxico o no lo es o saber esto va a venir bien o esto va a venir mal no yo tengo que formarme también en salud de la piel tengo que saber cómo funciona la piel cómo se intoxica qué capas tiene la piel cómo la absorbemos qué daño nos produce no solamente en la piel sino en el resto de órganos hay muchos productos por ejemplo cosméticos que dicen que son inocuos para la salud porque aunque los estamos absorbiendo luego los eliminamos a través de la orina pero ¿qué es lo que pasa antes de eliminarlo a través de la orina? que pasan por los riñones pasa por el hígado entonces realmente ¿qué pasa? que cuando un producto tóxico pasa por el hígado o por los riñones no pasa nada sí pasa claro que pasa claro que el hígado es el principal órgano de desintoxicación y estamos constantemente vivimos en un mundo tóxico desde que nacemos ya nuestra madre se libera de tóxicos a través del cordón umbilical estamos bañando los niños con agua de chorro a veces que tiene cloro mercurio plomo de acuerdo al país a la situación en los países en su desarrollo aún más este el aire está contaminado por la combustión por las industrias por las empresas vivimos en un mundo tóxico los mares están contaminados con nanoplásticos entonces la desintoxicación es ya parte de la cotidianidad ya debe ser parte de una de una rutina ya vamos a contestar al final todas las preguntas señora Carla Frapp que nos dice dónde nos nos contacta y también lo de los desodorantes de aluminio diamant 25 con respecto a los colorantes Mar hay muchos colorantes se ha hablado que si el amarillo número 5 que si el azul el azul el lago que si el rojo la magenta qué pasa con los colorantes son dañinos sí mucho realmente se deberían de utilizar a nivel cosmético para dar color a los a los a los cosméticos como tal es decir a los maquillajes los labiales las lacas de uñas se deberían utilizar por ejemplo arcillas las arcillas son productos naturales que realmente no contienen tóxicos es decir a no ser que estén cogidas de un sitio donde haya tóxicos pero realmente no es un producto que contenga tóxicos y sí que aportan color el problema es que nosotros exigimos mucho la industria la industria cosmética es muy lista es muy inteligente y que hace sacar productos que contengan un colorido súper llamativo vale ahí está el problema contra más llamativo sea un color más fuerte sea el color más tóxico es es decir en los carmines por ejemplo el color que más tóxico es es el rojo es súper tóxico el azul también es muy tóxico vale porque porque son los que más son los que más componentes ingredientes tóxicos llegan tienen en su en su en su elaboración por decirlo así entonces ¿qué deberíamos evitar? ese tipo de colores pero es difícil porque nos hemos acostumbrado mucho a para estar guapas hay que tener los labios rojos ¿y cómo hacían por ejemplo en las comunidades indígenas? yo me acuerdo cuando fui a a México en el año 1993 en las pirámides de Teotihuacán y las indígenas pues tenían colorantes naturales en la cara en las uñas utilizan como te he dicho utilizan las las arcillas o los óxidos de hierro eso tampoco son tóxicos se sacan de de las piedras no deja de ser entonces tiene esos óxidos de hierro amarillo de el rojo que no deja no llega a ser un rojo como tal es como un color anaranjado yo por ejemplo para hacer un labial para llegar a conseguir un tono rojo es muy complicado solamente lo podríamos utilizar con un ingrediente sintético un colorante sintético o con un insecto que es la cochinilla que se utiliza para dar colores a los labiales ¿qué pasa? que lógicamente yo por ejemplo que soy amante de los animales aunque sea un simple insecto no entra en mi mentalidad o en mis principios matar insectos para dar color a los labiales claro aquí el doctor Andrés Marcano tú y yo quien saludamos y siempre da unos grandes aportes pues nos habla que el Environmental Working Group el EWG es una agrupación en Estados Unidos que tiene como un semáforo verde amarillo y rojo y nos señala qué tan tóxico levemente tóxico medianamente tóxico o severamente tóxico es un producto y es muy importante sobre todo el doctor que está dentro de la comunidad de niños con trastorno autista aquí la señora la licenciada Angélica enfermera ya de Venezuela de uno de mis pacientes dice la cosmética natural es viable a partir de los vegetales o frutos a ver lógicamente es mucho más natural mucho más sana que la cosmética que no está basada en plantas pero ahí el problema está en el mal uso de ellas es decir nosotros podemos encontrar productos convencionales en el mercado que tienen con su composición alguna parte alguna dosificación de una planta como tal pero realmente el problema es que el porcentaje o la dosificación es mínima con lo cual no nos estamos aprovechando de esos beneficios como tal la cosmética real basada en plantas o basada en vegetales es sobre todo la cosmética ecológica esa cosmética que está basada en extractos vegetales en extractos de plantas maceraciones de aceites en plantas todo ese tipo de cosmética sí es mucho más segura es segura diría yo de hecho tú hablaste de las arcillas y eso es recordar que uno tiene que tratar de imitar a la naturaleza que los animales muchas veces van y buscan el barro para los parásitos los rinocerontes ¿verdad? los cerdos los cochinos los chanchos como le dicen en otros sitios y buscan el barro y se llenan de lodo ¿verdad? que tiene toda una serie de minerales el azufre supongo también que los minerales tienen también grandes cualidades terapéuticas ¿no? porque sí por supuesto las arcillas por ejemplo en el caso este yo las utilizo a nivel terapéutico también porque las arcillas tratan muchas patologías desde problemas en la piel hasta problemas musculares problemas articulares dolores de todo tipo incluso por ejemplo hay estudios yo no lo he hecho lógicamente pero hay estudios que dicen que cuando tenemos algún órgano del cuerpo dañado el hígado los riñones son órganos internos como tal se pueden utilizar las arcillas a modo de cataplasma para paliar los dolores o para paliar problemas de esos órganos yo recuerdo una vez que me picó algún insecto y tenía la rodilla súper hinchada de matizar y una doctora naturista me indicó arcilla cataplasma de arcilla y lentamente se fue curando pero hablando también de las personas que tienen cáncer ¿puede un cosmético contener ingredientes que sean carcinogénicos que produzcan cáncer? Sí de hecho hay estudios que dicen que se han analizado una serie de tumores de cáncer de mama extraídos de mujeres con cáncer de mama y en la mayoría de esos tumores había componentes tóxicos había parabenos había ingredientes carcinógenos es decir que sí que producen cáncer o sea que realmente sobre todo a nivel de axilas es decir de desodorantes o de productos para el cuidado del busto todos los productos por ejemplo que usan las mujeres para aumentar el busto para para que el busto no se caiga es decir para reafirmar esa parte del cuerpo la mayoría de ellos contienen productos que son tóxicos aquí la señora Laura Leo hace que ha hecho unas excelentes preguntas le agradezco nos dice donde nos contacta precisamente una de las preguntas que te quería hacer es por respecto estamos en verano en el hemisferio norte en el hemisferio sur es invierno pero precisamente cuando hay el verano hemos hablado de los protectores solares y el doctor aquí antes Marcano mencionó el EWG precisamente yo que sigo mucho el doctor Josh Axe de Tennessee de Nashville Tennessee él citaba un trabajo del EWG donde dice que las tres cuartas partes de los productos de los protectores solares contienen productos que son tóxicos como los oxibencenos las acrilamidas en verdad las benzifenonas aquí la señora Laura hace la pregunta ¿qué recomendación para filtro solar? ¿qué tipo de protector solar son los más seguros? súper sencillo para que no haya ninguna duda a la hora de comprar un protector solar en su composición lo único que tienen que tener es óxido de zinc es decir ni dióxido de titanio ni filtros químicos que son los malos lógicamente pero dentro de los filtros físicos que son supuestamente los que no producen daño está el dióxido de titanio y el dióxido de titanio ya cada vez hay más estudios que lo asocian con primero puede llegar a ser tóxico para la salud puede provocar fotosensibilidad en la piel es decir te estás aplicando un producto para protegerte de los rayos UVA ¿vale? UV de la luz UVA sí UVA y realmente encima te estás poniendo un producto que cuando te expones a esa luz te estás poniendo un producto para protegerte de esa luz pero a la vez cuando te estás exponiendo a esa luz te está produciendo daños en la piel y sin el ánimo de ir contra ninguna institución aquí inclusive la Academia Americana de Dermatología la ADA dice que muchos productos son recomendados pero muchos de esos productos contienen oxivenzona y acrilamidas inclusive el estado de Hawái prohibió la benzofenona porque mataba la barrera de coral o sea que mata la vida entonces ¿cómo es posible que haya por ejemplo se nos dice que el sol produce cáncer pero tenemos comunidades como los guerreros Masai en Kenia los Yanomami en Amazonas que están expuestos por supuesto desde pequeño al sol y no hemos tenido reportes de mayor cantidad de cáncer de piel en esas comunidades todo lo contrario el doctor Steven Lin un odontólogo funcional de Australia pues dice que es muy importante que en turco inmunidad significa conexión con la luz y es que la molécula de la vida es el colesterol si no nos no nos conectamos con el sol el sol la luz solar activa la 7 de hidrocolesterol que es lo que va a activar la vitamina D para que después que pase por el hígado y por el riñón tendremos entonces el 1,25 de hidroxicolecalciferol que es la vitamina D que es activa que es tan importante para aumentar entonces la defensa entonces esos filtros solares ¿qué tan sanos son? a ver el problema de los protectores solares los filtros solares como tal yo parto de la base y lo seguiré defendiendo siempre el sol no produce cáncer el sol no es el que produce el cáncer lo que produce el cáncer es la cantidad de productos que ponemos en nuestra piel que al contacto con la luz ultravioleta produce cáncer es decir tenemos que separar dos cosas el sol por sí solo no produce cáncer ¿vale? lo que sí produce cáncer es cuando nosotros exponemos la piel al sol con productos que sí son cancerígenos es súper importante es decir lo ideal sería que cualquier persona se expusiera a la luz solar sin protector solar claro obviamente hay que hacer una aclaratoria que hay personas que son muy blancas a veces genéticamente por ejemplo de la comunidad judía que son de Europa del Este Ashkenazi que tienen a veces una mayor incidencia de melanoma pero hay un doctor que se llama el doctor David Lowenstein de Michigan que él dice que mucha de la ausencia también en nuestra dieta de micronutrientes hace también que haya la falta de yodo también contribuye no solamente de que haya melanoma sino también a condición fibroquística en la mama pero también en los ovarios quistes de los ovarios también el recrecimiento de la próstata y es porque nuestra nutrición es deficiente en los micronutrientes que teníamos en la antigüedad por las prácticas de agricultura ancestrales ¿verdad? Ahora que tú hablando de los exodorantes hablando también de las cremas dentales ya que estamos aquí con personas que tienen niños dentro del trastorno del espectro autista ¿qué piensas del flúor? A ver ahí se genera un poco de controversia yo no soy partidaria de utilizar un dentífrico con flúor ¿vale? porque realmente creo que no es necesario no lo es o sea realmente lo que produce la caries son las bacterias si nosotros realmente limpiamos nuestra boca a diario con un producto que mate esas bacterias no necesitaríamos proteger lo que es la dentina es decir lo que el esmalte del diente ¿no? no necesitaríamos el flúor lo único que hace según los dentistas es proteger la la lo diré proteger el diente para que no el esmalte para que no se genere esa caries ¿vale? yo siempre digo en los niños el mejor dentista el mejor dentífrico sería utilizar el aceite de coco que se cepillan los dientes con aceite de coco sencillamente eso es importante lo que estás diciendo porque el aceite de coco no es de ahora hay un doctor o odontólogo que por cierto hay una fundación que lleva su nombre que es la fundación Weston Price ya lo voy a colocar aquí en el hilo de la conversación y él siendo odontólogo le llegaba a la revista de National Geographic y se dio cuenta que en su consultorio los pacientes la la arcada de los pacientes tenía forma de U mientras que la de los primitivos tenía una arcada ancha tenían una abertura de la fosa nasal de las coanas anchas y que esos primitivos esos aborígenes de la Polinesia de Nueva Zelanda no tenían ninguna caries no había caries y estaban en contacto en las costas de la playa con el coco en la India de hace más de 5.000 años se utiliza el aceite de coco y hay algo que se llama el oil pulling que significa es básicamente como hacer buches hacer el enjuague con el aceite de coco y se sabe que el aceite de coco contiene también entonces el ácido láurico y la monolaurina que matan virus bacterias hongos parásitos y que también pone blanco el esmalte pero en ese caso también te quería preguntar hay algunos productos cosméticos con carbón activado ¿qué te parece el carbón activado? a ver es un producto y no puedo decir no es un producto tóxico no hace daño lo que pasa que sí que es verdad que depende para qué lo uses puede limpiar demasiado la piel es decir se usa para limpiar es un producto que ayuda a eliminar toxinas a limpiar en profundidad la piel los dientes blanquea los dientes por ejemplo blanquea la dentadura es decir blanquea el esmalte pero también hay que utilizarlo con pues eso con moderación y con precaución no puede barrer con las bacterias buenas de la piel con la microbiota de la piel el problema está en que cualquier producto aunque sea natural o inocuo si lo utilizamos a diario o en cantidades grandes lo que estamos haciendo es que no solamente vamos a eliminar lo bueno o sea lo malo también vamos a eliminar parte de lo bueno ¿vale? ¿qué pasa con el con las con el baño con la ducha con el uso de jabones no es que sean malos como tal ¿vale? no es que la ducha sea mala pero cuanto más lavamos nuestro cuerpo con jabones más eliminamos no solamente las bacterias malas sino que también eliminamos las bacterias buenas con lo cual estamos debilitando nuestra primera barrera que es la piel que es nuestra primera barrera de defensa entonces realmente no necesitaríamos lavarnos la piel a diario con jabón no lo necesitamos o sea con una ducha de agua sería suficiente yo creo que se lo comentaba antes doctor que hemos llegado a un punto en el que la sociedad ha evolucionado de tal manera que lo que hemos hecho ha sido es empeorar hemos involucionado involucionado pero involucionado a mal porque nuestros antepasados o sea yo con esto no quiero decir que nos volvamos cavernícolas es decir que volvamos a vivir en cuevas obviamente que la ciencia ha hecho uno por eso maravilloso pero todo debería ir de acuerdo con nuestra anatomía nuestra fisiología la naturaleza ¿verdad? porque somos parte de la naturaleza si no somos dueños de la naturaleza o sea efectivamente lo que deberíamos es ir con la naturaleza no en contra de ella y lo que la sociedad hoy en día está haciendo es ir en contra de la naturaleza en todos los aspectos a nivel cosmético a nivel alimentario a nivel de rutinas de hábitos saludables es decir ahora estamos expuestos a más salud artificial que luz natural estamos más expuestos a alimentarnos de manera con productos hechos en un laboratorio o hechos en una fábrica carne carne hecha en el laboratorio claro realmente vamos contra la naturaleza completamente o sea el cuerpo necesita de la naturaleza para vivir necesita del sol para vivir necesita de comer comida real para vivir si le quitamos todas esas cosas estamos enfermando exactamente precisamente Mar ahorita que están presentes muchas damas aquí en este programa ¿qué piensas del maquillaje el maquillaje para las damas que tiene ingredientes tóxicos? pues el maquillaje aunque ya te digo que seguramente que me odien muchísimas mujeres y hombres porque hay hombres que se maquillan también es de lo más tóxico que hay en cosmética los maquillajes da igual maquillaje para cubrir la piel como un labial como una sombra de ojos un colorete las uñas todos tienen muchísimos compuestos tóxicos muchísimo yo mi recomendación sobre todo que usen cosmética ecológica siempre en maquillaje sobre todo porque es donde más componente tóxico hay y en los maquillajes igualmente casi todos los maquillajes para para que un maquillaje cuando lo pones en la piel tiene que cubrir esa piel para que quite imperfecciones o no se vean las manchas para eso utilizan el dióxido de titanio también o el óxido de zinc que es lo que hace que la piel quede mate es decir que cubra las intersecciones bueno pues ahí siempre hago mucho hincapié que intenten que venga de óxido de titanio solamente no dióxido de titanio al igual que los protectores solares super importante óxido de titanio y no dióxido efectivamente que lo hay mucho en los maquillajes de las damas mucho yo vi una empresa italiana que se llama ganasini que me gusta mucho porque ellos tienen dermos cosméticos que incluyen ginkgo biloba y vitamina c pero por supuesto utilizan también productos químicos que están allí pues también te quería preguntar ¿existe alguna marca de cosméticos que tú puedas recomendarnos días? es lógico sí marcas hay cada vez hay más lógicamente cada vez hay muchísimas más el problema está en que no en todos los países están las mismas marcas y también por el tema de aduanas o de fronteras no pasan ahora estoy haciendo como un estudio porque hay mucha gente que me escribe de otros países para ver qué tipos de productos allí se pueden comprar a nivel cosmético aquí en España es verdad que cada vez hay más cada vez hay más gente concienciada y cada vez hay más productos que son buenos ahora mismo te podría decir aquí en España por ejemplo tenemos Nacei tenemos Zapper tenemos Matarrania tenemos Amapola son todas marcas de cosmética si quieren más adelante yo puedo poner un listado de una serie de marcas que realmente son seguras son inocuas y no producen daños a nivel de otros países estoy elaborando un listado para que también desde allí puedan comprar este tipo de productos y que no tengan que pedirlos porque muchas veces ¿qué tal te parece Vichy? la marca Vichy no me gustan los productos que se llegan que venden en farmacias la mayoría de ellos tienen componentes exóxicos de hecho las marcas más caras de cosmética cara de belleza son de las más tóxicas que hay Lancome Chanel Christian Dior son productos carísimos súper caros y que contienen muchos tóxicos yo espero que no nos vayan a censurar por aquí espero yo espero que no nos vayan a censurar por aquí se pueden hacer cosméticos naturales sí por supuesto en casa sí de hecho tú estás empezando a fabricarlos yo ya llevo mucho tiempo haciéndolos yo en mi casa uso mis productos incluso a mis pacientes o mis clientes les hago les hago cosmética les hago productos y se los elaboro yo claro claro vamos a empezar ya cumplimos la hora y 7 minutos vamos a empezar a ver las preguntas de la de la audiencia sí vamos a ir desde lo más de lo último hacia lo anterior sí Diamant 25 dice más ventas más valos que nos meten Carla Frapp dice aquí Natura de Brasil sí esa es una marca que he oído la estoy mirando todavía no la he mirado por completo pero sí que me da que es una es una marca que podría estar dentro de lo de lo bueno ¿vale? no la no quiero decirlo realmente ahora mismo porque me gusta siempre informarme muy bien antes de de recomendar un producto entonces aquí la la doctora Mari Carmen nos habla de hidratantes ¿cuál recomendarías? pues hidratantes para la piel sí a ver si no sabemos lógicamente elaborar un cosmético en casa o no queremos comprarlo un simple aceite puede ayudarnos un montón le he dicho el aceite de coco la rosa mosqueta el aceite de almendras el aceite de avellana la pepita de uva todos los macerados de caléndula de hipérico son súper buenos para este tipo de para hidratar la piel lo que pasa aquí perdón que te interrumpa adelante sigue completa tu idea lógicamente sí que es verdad que a ver que deberíamos usar menos cosas sí porque no necesitamos tantas cosas pero también es verdad que vivimos en una sociedad que nos hace utilizar muchos productos entonces siempre queremos usar una crema más completa que tenga más cosas que hidrate mejor como dice el doctor Mércola nuestro cuerpo fue diseñado por el creador y nuestro cuerpo es perfecto está claro aquí Meli Belsares que tenía la pregunta ¿queratina paralizar? no todos los productos todo lo todo lo que a ver realmente cualquier producto que ingrediente que sea de origen sintético no es bueno ¿vale? cuando utilizan cuando en cualquier peluquería que vamos utilizamos la queratina el ácido lianurónico todo ese tipo de componentes son derivados sintéticos es decir no son productos naturales la queratina la tiene nuestro cuerpo es decir nuestro cabello contiene queratina nuestra piel contiene queratina lo que tenemos que hacer es cuidar esa piel y cuidar ese cabello para evitar la pérdida de esa queratina y sobre todo cuidar la alimentación tener buenos hábitos para eso hacemos health coaching y tratamos de que la persona duerma bien que la persona se alimente limpio sin tóxico reducir la carga tóxica ¿verdad? tener un ambiente emocional también adecuado en la casa al mal tiempo buena cara ¿verdad? yo siempre digo que a partir de a partir de los 35 años aproximadamente tanto en la mujer como en el hombre pero sobre todo en la mujer empezamos a perder colágeno colágeno elastina ¿qué pasa? ahí es donde en vez de utilizar productos que contengan ese tipo de ingredientes que no dejan de ser de origen sintético lo que deberíamos utilizar es alimentarnos de una manera correcta para suministrar a nuestro cuerpo de esos productos es decir suplementarnos la nutricosmética que no deja de ser cosméticos que tomamos por la boca que lo que van a hacer es ayudarnos a que esa pérdida no sea tan grande a restaurar esa pérdida a restablecer esa pérdida entonces ahí sí ahí sería una manera sana y segura de de incluir en nuestra en nuestra rutina de belleza ese tipo de de ingredientes claro claro aquí nos hablan de la vaselina para los labios pero le contesté ya de que tiene petrolato es derivado de hidrocarburo y es sintético no es bueno Yamile guión bajo keto que me puedes recomendar para tratar manchas de la cara me regalaron cremo quinona pero no me he atrevido a usarla no para tratar las manchas de la cara por ejemplo la rosa mosqueta va muy 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 bien la miel es un producto que es muy bueno para eliminar las manchas en la piel también mascarillas de miel por ejemplo se pueden utilizar con aceite por ejemplo hacer una mascarilla con aceite de rosa mosqueta miel y yogur por ejemplo un yogur bueno natural yogur entero que sea un producto que sea ecológico podemos aplicar podemos aplicar ese tipo de mascarillas en la piel y van a ayudar a que las manchas vayan disimulándose realmente una mancha cuando aparece ya no se quita a no ser que sea con un tratamiento superficial claro realmente porque si la queremos eliminar por completo tiene que ser con un método agresivo es decir que que lo elimine ya tendría que ser utilizando productos muy agresivos que dañan mucho la piel si aquí Angélica la señora Angélica dice somos lo que comemos es una realidad vamos a seguir viendo entonces las preguntas en el hilo que combinación de aceite esenciales se puede usar para humectar la piel nos pregunta Nancy Perla 10 ¿cuál? ¿qué combinación de aceites esenciales se puede usar para humectar la piel? ¿para aumentar la piel? humectar para hidratarla a ver realmente los aceites esenciales no hidratan la piel los aceites esenciales tienen muchísimas propiedades pero no hidratan eso viene por la parte de los aceites y el agua la hidratación no deja de ser agua entonces para que un producto hidrate tenemos que añadirle agua es decir los aceites nutren la piel cualquier aceite vegetal lo que va a hacer es nutrir nuestra piel cuando elaboramos una crema si queremos que esa crema tenga hidratación y nutrición tenemos que ponerle una parte de agua esa parte de agua puede venir desde una aloe vera hasta un hidrolato floral una agua floral tú hablaste aquí de la rosa mosqueta la rosa mosqueta no la conocemos mucho en América se conoce más en España puedes explicarnos qué es la rosa mosqueta creo que diréis en el escaramujo también sí es un fruto no es la flor como tal es el fruto de la rosa de la rosa canina se llama entonces el fruto se extrae el aceite se macera se extrae se hace de por extracción en frío sobre todo que es la buena y es un producto que por ejemplo aquí en España en algunos países también es el producto por excelencia para tratar estrías manchas cicatrices de hecho cuando te sometes a una cirugía y te haces una cicatriz lógicamente utilizar ese aceite en la cicatriz a diario hace que esa cicatriz disminuya cicatrice mejor lógicamente y no se note tanto sabemos que cada célula del cuerpo contiene sobre todo una capa cada célula contiene una doble capa de grasa lipídica yo recuerdo que algunos pacientes con quemaduras usaban el cebo de oveja o de ovejo ¿qué te parece la manteca de cerdo el cebo de ovejo para la piel? a ver según este estudio bueno y yo he estado me estoy informando bastante las grasas saturadas la grasa la grasa animal es la más parecida al tipo de grasa que tenemos en nuestro piel o sea es la que más por decirlo así más se asemeja a nuestra piel con lo cual utilizar ese tipo de grasas para tratar ciertos tipos de piel es súper bueno lógicamente ahí lo único que está en la parte de la persona que lógicamente no quiere un daño animal veganos vegetarianos que no deja de ser un producto de origen animal que siempre se intenta evitar también sobre todo por eso por el daño animal que haya que pueda ver el trazo aquí Carla nos pregunta el aceite de ricino entiendo que es bueno para el cabello y las para sobre todo también para las pestañas ¿no? pero para la piel ¿qué tal el aceite de ricino? el aceite de ricino se utiliza sobre todo en casos de eczemas de psoriasis de matriz atópica porque es muy humectante ¿vale? es un es un aceite que es muy denso es como pegajoso muy pastoso y se utiliza sobre todo para tratar ciertos problemas de salud de piel más que nada para hidratar la piel no es no es el más recomendable porque queda muy pegajoso no es un producto que se recomiende para pues eso para nivel por ejemplo tratar el cuero cabelludo para la caspa va muy bien va fenomenal la dermatitis atópica ¿la psoriasis también? sí también para la psoriasis por ejemplo el mejor aceite que existe es el aceite de neem o el aceite de cáñamo ah el de neem sí el de cáñamo que es la planta de la marihuana sí realmente lo que pasa que no tiene el componente el componente tóxico dañino de la marihuana sí no tiene el teta hidrocavinol claro que es el adictivo el componente que da la adicción y la sensación de euforia ¿verdad? sí aquí también nos pregunta maria.es.ca ¿dónde se compra la rosa mosqueta? ¿la rosa mosqueta? la rosa mosqueta ¿de dónde la podemos? no entendí la pregunta ¿dónde se compra? ¿dónde se compra? a ver el aceite de rosa mosqueta aquí en España lo podemos encontrar en cualquisito por Amazon que me supongo que hay en Estados Unidos también o en lo podréis o en cualquier país Amazon suele estar simplemente poner aceite de rosa mosqueta de virgen sobre todo que sea virgen y de extracción en frío es decir que siempre sea extracción en frío y ecológico para asegurarte de que no tiene ningún componente tóxico ¿vale? que no tenga que sea libre de pesticidas o sea que sea puro pero por Amazon lo puedes encontrar había una pregunta que ya vamos a ir con el resto de las preguntas porque se me había olvidado hacerte tú mencionaste la palabra hablaste del bisfenol y yo mencioné también que en las botellas de plástico cuando tomamos agua y la dejamos yo recibía en la consulta muchas niñitas de 9, 10 años que ya empezaban a salir de los pechos ya empezaban a tener lo que se llama pubertad precoz o desarrollo sexual precoz y es que muchos de estos componentes actúan como las hormonas femeninas como los estrógenos y son estrógenos extraños al cuerpo y se llaman con X senoestrógenos y por ejemplo el agua el plástico el plástico que ese sobre todo creo que es el no me acuerdo si es el plástico duro o el blando que es el que libera al agua ese componente el bisfenol A el bisfenol B y puede hacer que las niñas con esos senos con X estrógenos aumenten el desarrollo sexual eso es un disruptor endocrino ¿qué es un disruptor endocrino? pues a ver el disruptor endocrino para resumir un poco que lo entiendan bien es una sustancia que imita a nuestras hormonas es decir engaña a nuestras hormonas y lo que y engaña a nuestro a nuestro cuerpo ¿qué puede pasar? pues realmente por ejemplo es muy peligroso porque por ejemplo hay hombres por ejemplo que que están desarrollando por ejemplo y sobre todo afecta mucho a la parte masculina no solamente a la femenina en los varones por ejemplo lo que hace es que desarrollen más hormonas femeninas que masculinas es decir tienen entonces los pechos tienen ginecomastia claro efectivamente entonces se está viendo que hay muchísimos casos por ejemplo en los animales se está viendo que cada vez más animales en lugar de desarrollar pene desarrollan vagina y son son animales son mamíferos son masculinos es decir son machos ¿vale? y están desarrollando vaginas en lugar de pene o sea es bastante preocupante la situación y en los hombres por ejemplo se está viendo que este tipo de disruptores endocrinos está haciendo que se alteren sus espermatozoides es decir que el esperma se vea alterado y produzca problemas de infertilidad tanto en hombres como en mujeres ¿qué pasa con esto? hay una controversia muy grande y muy peligrosa en la industria farmacéutica ¿por qué están permitidos estos disruptores endocrinos en muchos productos que se sabe que producen este tipo de problemas? porque detrás de ello es decir detrás de la infertilidad detrás de estos problemas que causan viene la parte de las clínicas que tratan la infertilidad y de los tratamientos que se utilizan para ello entonces ahí volvemos a empezar al bucle de la industria y del beneficio económico que ellos se llevan es decir sí que existe sí que se sabe y al final los perjudicamos somos el consumidor hablaste ahorita de un problema ya vamos a ir con el resto de las preguntas ya vamos a la señora Yuf Herrad habla que tiene que ir una pregunta sobre las várices ya la vamos a tocar pero estábamos hablando de la fertilidad y a nivel estábamos hablando antes del live precisamente de la cantidad de pesticidas ¿verdad? de productos químicos de fumigación herbicidas plagicidas fungicidas que se utilizan y precisamente estos productos de fumigación por ejemplo en una fresa no orgánica pueden haber más de 25 pesticidas de ellos hechos que producen esterilidad masculina la esterilidad masculina actualmente se calcula a nivel mundial en 50% es una cifra alarmante en los productos cosméticos tenemos disruptores endocrinos que causan infertilidad masculina y femenina sí sí prácticamente todos los que contengan parabenos que contengan falatos que contengan pues eso lo que hemos dicho del bisfenol que lo contienen muchos todos ellos prácticamente son disruptores endocrinos en los niños por ejemplo el problema está en que si la mamá ya lo ha utilizado y en los niños se utiliza esos niños por ejemplo pueden generar incluso cambios de sexo es decir los niños que se sienten niñas incluso las niñas que se sienten niños porque cada vez hay más niños que yo es completamente respetable me parece claro no estamos atacando el género no lo veo pero que sí que realmente puede venir es decir que cada vez haya más casos de feminización en los que nacen fenotípicamente o externamente como un hombre o fenotípicamente como una mujer pero se siente masculino pues vienen derivados vienen a consecuencia de lo que utilizamos esa mamá ha utilizado antes durante el embarazo y después claro aquí la señora Jouferrat nos pregunta el mejor aceite para varices podemos utilizar desde un hipérico un aceite de hipérico un aceite de calófilo por ejemplo también son muy buenos para las varices y luego el aceite de hipérico tiene algo que ver con el hipérico un perforato o con la hierba de San Juan el aceite de hipérico es aquí en España se le llama a la hierba de San Juan es una hierba a la hierba de San Juan que está en Jean Wals exactamente entonces se hace una maceración se coge la hierba se macera en un aceite vegetal puede ser de oliva puede ser de girasol puede ser de almendras se macera la planta durante 40 días al sol se expone al sol y lo tienes que mover todos los días entonces ahí sale el aceite de hipérico y que por cierto ese es muy bueno para la depresión el Saint John's Word que es la hierba de San Juan que es el hipérico en perforato no sabía que lo utilizaban como aceite para las varices ¿no? sí por aquí dice buenas tardes Ana.sagitarioave bienvenida buenas tardes y el aceite de jojoba ¿cómo se le puede sacar mejor provecho? el aceite de jojoba de cualquier manera podemos usar para desmaquillar la piel para hidratar la piel para el cabello para por ejemplo un cabello seco castigado se puede utilizar en las puntas del cabello es que se puede utilizar para muchísimas cosas para hidratar el cuerpo el aceite de jojoba no es un aceite como tal es una cera es una cera lo que pasa que no está en estado sólido como las demás ceras pero es una cera entonces es muy bueno el aceite de jojoba hay una también que se llama manteca de karité con K que es de shia butter ¿no? sí en Sudáfrica en cosmética natural bueno en eso hay ingredientes la manteca de karité la manteca de cacao el aceite de coco el aceite de almendras todos son productos súper buenos para el cuidado de la piel y el cabello Diamant25 nos pregunta ¿el agua con sal marina o el agua de mar es buena para algo en el cuerpo? a ver el agua el agua de mar no la acerramos al mar y nos bebemos un trago porque ese mar está lleno de contaminantes por todos los sitios pero sí que es verdad que consumir o tomar agua de mar a diario nos aporta una serie de minerales que no tomamos con la comida que no tomamos con el alimento la alimentación como tal ha llegado a tal punto que prácticamente no tiene nutrientes no tiene minerales no tiene no tiene prácticamente mucha deficiencia de magnesio claro con lo cual el tomar todos los días 30 mililitros se dice de agua de mar es muy bueno para sí es nutrición celular nutrición celular pero por supuesto de una buena fuente de un mar obviamente que no esté contaminado con hidrocarburos y con tantos otros productos químicos aquí la doctora Laura pediatra bienvenida desde Bucaramanga creo que es en Colombia ¿verdad? ella pregunta ¿el agua de arroz que usan las japonesas? probablemente ¿qué opinión tiene? a ver el agua de arroz es el arroz como tal tiene muchísimas propiedades cosméticas ¿vale? primero porque da muchísima luminosidad a la piel y ayuda a tratar muchas patologías suaviza mucho humerta mucho la piel el problema del arroz es los metales pesados que contiene arsénico mucho arsénico tiene mucho arsénico con lo cual si queremos utilizar un arroz siempre tanto alimenticio como a nivel cosmético nos tenemos a asegurar muy bien de dónde es el origen de ese arroz ¿vale? la mayoría de países por ejemplo incluso China Japón países de Indonesia todo ese tipo de países son arroces muy contaminados muy contaminados Indonesia es uno de los basureros del mundo me disculpa realmente si consumimos un aceite o un arroz tanto para la piel como para alimentarnos que tenga tal cantidad de arsénico estaremos empeorando aún más la situación ¿vale? entonces yo ahí tengo un poco de pues o conocer muy bien la procedencia del arroz lo lavas muy bien yo por ejemplo siempre digo que para utilizar el arroz se puede utilizar pero hay que lavarlo previamente muchas veces hay que dejarlo en remojo mínimo 24 horas para eliminar todo el arsénico posible a Julissa 420 había preguntado sobre la marca Honest Honest o Honestidad en Estados Unidos la marca Honest Honest como Honestidad en Estados Unidos si conoces esa marca no no la conozco la doctora Laura la pediatra pregunta recetas caseras para desodorantes cremas de dientes porfa pues como siempre he dicho para hacerlo a nivel de casero en casa sin tener conocimientos de formulación es complicado preparar un cosmético pero podemos utilizar por ejemplo como desodorante un aceite de coco con unas gotas de aceite esencial de árbol del té es el mejor desodorante que hay y eso lo puede hacer cualquier persona es decir simplemente es coger un poquito de aceite de coco en la palma de la mano le añadimos una gotita nada más una gota de aceite esencial de árbol del té y nos la aplicamos en las axilas y tiene poder bactericida que es realmente lo que hace que huela la axila que generemos las toxinas y la doctora Laura también de Bucaramanga muchas gracias ¿verdad? pregunta ¿qué tipo de productos usaban los egipcios en cosmética? pues realmente todos los los antepasados nuestros ya sean egipto ya sean japoneses o sea toda la cosmética que se utilizaba antes era buena ¿por qué? porque se basaban en productos que ellos mismos cogían es decir productos naturales incluso que podían llegar a consumir ¿vale? Cleopatra por ejemplo es súper conocido y súper famoso que utilizaba la leche de burra para tratar su piel o sea ella se bañaba en leche de burra y utilizaba esa leche para cubrir su piel realmente bueno yo había escuchado otro cuento que no lo quiero decir por el contenido sexual de eso sí pero realmente que utilizaba los esclavos decía Cleopatra sí también pero realmente lo que utilizaban eran productos que consumían habitualmente para tratar su piel para cuidar su piel o sea hay productos como la miel el yogur la leche la avena son súper buenos para cuidar la piel para tratar la piel exacto la avena ¿qué piensas de los productos con avena? pues siempre y cuando nos aseguremos que es una avena certificada sin gluten es decir que ese producto o sea sin gluten sin es ecológico sin que no tenga pesticidas en su a la hora de de lo que es plantar la planta de cuidar esa planta realmente la avena es un producto muy bueno para tratar la piel claro aquí el doctor Logan Health gracias por su participación habla aquí doctor el agua de mar es sanadora de intestino permeable interesante observación no lo sabía aquí Kian dirá dice si embarazadas usábamos productos con bifenol etcétera ¿cómo podemos limpiar de ello nuestros sismos? gracias a ver ese es un problema es un poco largo de explicar cuando un niño ya tiene un componente tóxico en su organismo el problema que tiene ese niño es que es muy difícil que su propio cuerpo su propio organismo elimine ese tóxico porque todavía no está preparado para eliminarlo eso hay que realizar ciertos tipos de estudios ciertos tipos de pruebas para saber a qué metal o a qué tóxico ha estado expuesto ese niño y que un profesional sobre todo en la eliminación de metales pesados y tóxicos le ponga el tratamiento adecuado porque hay que tener mucho cuidado es decir a la hora de eliminar o de desintoxicarnos no lo podemos hacer nosotros mismos siempre tiene que ser de la mano de un profesional siempre claro vamos a revisar aquí otras preguntas ¿qué piensas de la ozonoterapia? es un producto que o sea es una técnica que yo la he utilizado a mí mi doctor el doctor que me está llevando que es el doctor Mazuka la ha realizado o sea me ha hecho ese tipo de tratamientos y me parece un tratamiento muy bueno y muy efectivo claro vamos a ver qué otras preguntas de aquí ¿qué aceite se pueden usar para aumentar la piel de los niños? bueno creo que ya tú lo comentaste es el aceite de almendras algún otro aceite de coco aceite de almendras aceite de coco un aceite de caléndula un aceite de manzanilla que dejan de ser macerados de plantas son súper calmantes incluso calman las irritaciones de la piel cuando ya por ejemplo a partir de los dos años tres años se puede añadir un aceite esencial de lavanda que es muy relajante que les ayuda incluso a conciliar el suelo por las noches claro y en el caso entonces de los bebés sería básicamente la almendra el coco la lavanda algún otro producto para los niños sí a ver yo en el cuidado de la piel de los bebés sobre todo uso mucho las maceraciones de caléndula el aceite de caléndula el aceite de manzanilla utilizo muchísimo el aceite de coco el aceite de almendras realmente lo formulo a una crema pues lo formulo con un hidrolato de lavanda un hidrolato de manzanilla un hidrolato ¿qué es un hidrolato? perdón para los que estamos aquí presentes el hidrolato es a ver cuando nosotros cogemos una planta para extraer ese aceite esencial lo sometemos a un proceso ¿no? de destilación se llama se destila esa planta cuando destilamos esa planta por un lado se saca el aceite esencial y por otro lado se saca el hidrolato que es lo que resta es decir el aceite esencial es la mayor concentración ¿vale? es lo que más principio activo tiene y el agua floral es el vapor que ha soltado esa planta ese agua de hacer esa destilación y lleva una pequeña concentración de aceite esencial con lo cual cuando estamos utilizando un agua floral un hidrolato nos estamos además beneficiando de parte de un aceite esencial el hidrolato tiene una mezcla de entonces del agua del agua de la planta con la grasa el aceite esencial aquí diamant25 voy a dejar una pregunta ¿los champús sólidos son buenos? sí a ver los champús sólidos son buenos siempre y cuando estén elaborados con ingredientes que sean buenos porque es verdad que cada vez hay más empresas industrias que sacan cosmética sólida es decir champús sólidos o geles sólidos pero también en su composición tienen tóxicos Yamile Guión Bajoqueto preguntaba por aquí también para dermatitis seborreica en el cuero cabelludo la dermatitis seborreica es igualmente es otra patología de la piel que también se causa lógicamente a ver hay que decir algo que es súper importante cualquier patología de la piel ya sea escema dermatitis psoriasis dermatitis seborreica rosácea acné toda toda patología de la piel no está causado por algo interno es decir algo dentro de nuestro organismo no está funcionando bien entonces el intestino claro para tratar ese tipo de patologías y curarlas primero hay que saber qué es lo que la está causando cuando demos con la causa y ponemos tratamiento a esa causa probablemente desaparecerán ¿cómo podemos ayudar? la dermatitis seborreica el aceite de ricino va muy bien el aceite de coco que es bactericida va muy bien también el aceite de árbol de té el aceite de árbol de té es decir la dermatitis seborreica no deja de ser lo produce en una serie de bacterias ¿vale? es una serie de bacterias que genera nuestra piel incluso junto con algún ácaro que suele habitar en nuestra piel de manera habitual yo siempre he visto también que por su origen embriológico es decir en el vientre materno cuando se está desarrollando el embrión el bebé el sistema nervioso y la piel vienen de la misma capa embriológica del ectodermo entonces cuando uno está nervioso o cuando tiene una situación emocional le salen uno aftas o hay acné ¿verdad? la piel está hay también psoriasis cuando los brotes de estrés ¿verdad? en los codos las escamas la dermatitis seborreica en toda patología de la piel hay una serie de desencadenantes es decir la piel por sí sola no te va a desarrollar una psoriasis no le va a salir un ectema ni le va a salir una dermatitis atópica o seborreica no, no es capaz eso pasa porque hay un desencadenante antes los desencadenantes pueden ser la alimentación pueden ser el estrés al que estemos expuestos y pueden ser nuestros hábitos de vida es decir a lo que nos exponemos lo que lo que ponemos en la piel al estrés al que estamos sometidos a una situación a nivel nervioso o a nivel de alimentación todo eso lo que va a derivar es a una patología en la piel entonces para que no tengamos ese tipo de patología lo que primero hay que hacer es tener hábitos saludables cuidar nuestra alimentación y cuidar los niveles de estrés que es súper importante claro, claro tratar de gestionar el estrés porque aquí habían dejado aquí Meli versar crema hidratante para bebés no estoy seguro si ya la contestaste la crema hidratante para bebés se puede colocar sí, la verdad una crema hidratante si realmente queremos comprarla que sea un producto ya hecho pues siempre como digo para que no nos engañen o para que no que vayamos un poco más a lo seguro es a la cosmética ecológica certificada siempre la miel artesanal es buena para la piel sí, sí, sí es uno de los tenemos tenemos acné sobre todo los adolescentes para lesiones en la piel para cualquier tipo de problema de la piel la miel es el producto estrella cualquier tipo de miel he escuchado mucho de una miel que se llama Manuka Manuka de Nueva Zelanda la piel de Manuka aparte de ser carísima porque es muy cara muy cara lo bueno que tiene esa miel el mayor beneficio que tiene la miel es que es muy antibiótica es una miel que a nivel antibiótico a nivel de tratar heridas de cicatrices de ayuda a cicatrizar la piel ayuda a a a desinfectar esa piel entonces es un producto que en cosmética está muy muy valorado pero sí que es verdad que es difícil de conseguir y es muy cara no hablamos tú lo hablaste un poquito pero la aloe vera la sábila que piensas para la piel sobre todo cuando ha habido quemaduras que piensas del aloe vera pues el aloe vera por ejemplo a mí me parece que es una planta que deberíamos de tener en casa todos es verdad es verdad es verdad mira bueno ya pasamos la hora y media la hora y 38 minutos creo que hemos cubierto todas las preguntas ha sido muy amable no sé si tienen alguna pregunta final aquí los oyentes que también han sido muy fieles que se han mantenido de principio a fin vamos a tener otros live acerca de los cosméticos identificar por grupo por categoría que son los talatos que son los parabenos verdad para que que haya conciencia sobre todo educación que es lo importante para que haya conocimiento cuando usted vaya difunda este conocimiento en el canal de youtube tenemos aquí todos estos videos todos estos contenidos que el fin el fin es la educación es difundir es crear conciencia ciudadanos conscientes en el mundo que sepan lo que están incorporando en su cuerpo bien sea alimento tanto corporal o en la piel verdad si y esa es la idea que haya educación que haya conciencia y que no haya ignorancia porque precisamente por la ignorancia como dice un gran amigo que es el mayor pecado del mundo es que nos pasan las cosas por ignorancia entonces la idea es esa ¿tú tienes algún mensaje final para los oyentes o alguien quiere alguna pregunta final? yo lo único que que puedo aconsejar o recomendar es que empecemos a ser más inteligentes que realmente nos preocupemos realmente de nuestra salud si una persona se preocupa por su salud va a tener la suficiente capacidad de informarse de investigar o sea yo no he investigado y yo no me he informado simplemente por gusto yo lo he hecho por necesidad pero no hay que llegar a tener esa necesidad para hacerlo es decir ya hay mucha información ya hay que ya no se escucha más inteligentes y y realmente empezar a pues eso empezar a educarnos es decir no nos creamos todo lo que nos dicen claro cuestionar cuestionar aunque venga inclusive de los médicos porque los médicos son muy buenos desde el punto de vista científico pero yo tengo que decirlo porque yo soy pediatra intensivista en la carrera no nos formamos en la parte de nutrición no nos formamos en la parte de tóxicos ambientales no nos dicen nada de cómo se crían los animales y que la parte de medicina funcional e integrativa está descubriendo ahorita y que yo creo que es la medicina del presente del futuro y no nos hablan nada de la microbiota porque es muy reciente para nosotros pero para los antiguos pues ya tenían prácticas ancestrales una pregunta aquí que quedó antes de cerrar conoces de Egus Kiandis Dida conoces la marca Freshly Cosmetic para bebés ¿qué te parece? es una marca que se oye muchísimo ya de que es libre de todo tipo de tóxicos más adelante hablaré de marcas lo pondré si hecho lo compartiré con usted para que lo ponga también en su en su Instagram o en su esto de hacer un listado de realmente las marcas que son seguras y las marcas que no lo son para que la gente sepa un poco más concretamente pues que comprar excelente bueno creo que hemos cubierto ahora sí todos los tópicos estén pendientes de los próximos live para el día 18 de agosto vamos a tener con una tocalla la licenciada María del Mar pero la licenciada María del Mar Molina vamos a hablar de nutrición mitocondrial recuerda que la mitocondria es el motorcito la batería de la célula y este todos estos contenidos van a estar en nuestra cuenta de Instagram arroba doctorítalo pero también en el canal de YouTube doctorítalo y igualmente con la licenciada María del Mar Muñoz en arroba la esencia de mar pueden contactarla y pueden preguntarle sobre todo a aquellos padres que tienen niños en la comunidad de trastorno al efecto autista todas sus preguntas las formulaciones cosméticos sanos ella está a la orden y atiende a pacientes en distintas partes del mundo déjenos sus comentarios en el Instagram en el canal de YouTube y bueno muchas gracias nuevamente por la atención buenas noches allá en Madrid y buenas tardes aquí en América Buenas noches a todos gracias Buenas noches hasta pronto Buenas noches Buenas noches Buenas noches